Bueno, ahora sí, perdón, 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 perdón las molestias queridos y queridas y todos aquí presentes. Entonces vamos a darle a la media y la vamos a dar en... Ay, fuck. Estándar hardcore, estándar hardcore, estándar hardcore, estándar hardcore, estándar hardcore, estándar hardcore. No sé qué decir. Para jugadores que confían en sus habilidades, enemigos más fuertes, munición y objetos más escasos, reciben menos munición al crearla que ser dos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Genios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad... Estos son los valores clave que forman los cimientos de la Corporación Hambrena. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. El ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? No lo sé, pero esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¿Mars... Mar... qué? Mars... Arklay... ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! ¡Maldita sea! Tiene que ser una pesadilla. ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Brat! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! Son demasiados. ¡Oh, Kane! ¿Pero qué pedo? ¡No, wey! Quiero vivir. ¡Ay, no! ¡La puerta trasera, ve! En este momento, él no... Él va a estar... ¡Joder! ¡Dios! ¡Prat! No lo pienses, por favor. ¡Pero de Charm! ¡Nos paremos de aquí! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No, no lo sé. ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor, no la jodas como yo! ¡Ve! Adiós Braz Bueno Chao Braz Ole tú No me vas a perder verdad Estás muerto muerto Por cierto Porque acá sí están muertos Pero no muertos muertos Están medio muertos Aquí la policía del Raccoon City Que todos los supervivientes se dirijan a la apotea del parking Hola tú Eh no Chao Estamos atrás de Nibol y acá las balas son Hola tú Guapo ¿Cómo va a la chocada? Ah 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 Que todos los supervivientes se dirijan a la apotea del parking Para ser evacuados de inmediato Eh Los de ahí abajo Subid a la azotea del parking Azotea del parking He entendido ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Es mi nariz ¿Cómo se hace que todos los supervivientes se dirijan a la azotea del parking? Eh Sí, es muy Señor, ¿se encuentra bien? Atrás No te acerques Eh Vamos Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo dices? Yo no subo ahí arriba El parking no está lejos El único sitio seguro Es este Señor Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí Soy Darío Rosso Y sí, claro Señor Darío Tan solo quieres quitarme mi refugio Búscate uno, encantó Encanto Disculpe Lo estoy ayudando, señor Qué cabrón Yo solamente estoy tratando de ayudarle a usted Venga, señor Darío Es en serio, camine ¿No? Está bien Ay, palito Son los siete minutos, marido Ah, bella, bella Ah 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 Perdón No voy a trazar Pero es que no puedo bajar, vaya Uy, momentito Aquí la policía de la policía Los policía de la policía Los policía de la policía Se dirigen a la bandea del parking Para ser evacuados de inmediato ¿Por qué no me aparecen? Estoy apuntando a la policía Mal idea, mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Hola Hola, buenas tardes Pero, ¿y este cómo se infectó? Se está ahí metido Mal idea 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Chite, chite Mierda No, no No, no No, no, no No, no, no Rápido, 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 rápido ¡Aaah! 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 Vamos, Chif, te desporta chulo Vamos Vamos Vamos, Chif, tú puedes Lucha por tu vida Bonita Eh, aquí abajo Eh, sube ¿A dónde? No hay nada No hay bala No hay algo No hay duda Pues sí Mal idea ¿Para qué arranca la ayuda? ¿Ni para qué? ¿Qué? Lo siento Así lo jugará en hardcore No, estoy loca Vamos Arranca, joder Es mi turno, cabrón Toma, cabrón No hay nada ¡Aaah! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Hola, tu guapo! ¡Párate! ¿Por qué no se para? ¿La muevo yo? ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Ey! ¡Tranquila! ¡Te tengo! ¿Quién eres? ¡Qué fácil! Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! ¡Te llamaré a un lugar seguro! Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. Ajá. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. ¿Qué? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un nombre? Para nada. Es todo tuyo. No le puse ni para acuerdo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? Alto, alto. ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? ¿Refugio? Vamos, es por aquí. Yo no sé, pero yo, desde que vi la demo, a mí esto me suena a Dino Crisis. Tengo como cierta esperanza. Tengo como cierta esperanza. El payaso más feo del mundo. Supongo que eso es referencia a Terminator. ¿Está? No, no está. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Alguien? Ah, ese se parece al Pozo de Terror en lo que fue. Más Terminator. ¿Mi coña idea que es esto? Zombies. Bueno. Entremos. Esta señorita necesita ayuda. ¿Cómo la mirada? Carlos. ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? No. Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Jill, para muchos... Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Mijail Víctor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. ¿Qué está insinuando, señor? Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Yel. El sonar 4. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. ¿Y tú no vas a pasar más? Vale. Yo lo siento con las personas que les guste que vaya rápido en el juego, pero yo soy ñoña. Entonces yo soy de esas ñoñas que buscan las cosas. Y cuando no las encuentran se estresan, pero pues, bueno, ajá. No hay problema. Mierda, capitán. Le quitaron un buen cacho. Sí, pero vas a hacer un buen día. Nada que vaya a echar. No hay menos. Nada que vaya a echar. De menos lo hice. Está muy lindo gráficamente. Me encanta. Voy a llorar. Ah, ya no está. Bueno, no lo oí. No lo oí, yel. Yel. Soy yo otra vez. No le tú el mapa. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Lo pensaré. ¡Ay, la plantita! Las plantitas, las plantitas, güey. ¡Ay, la polvorita! ¡Ay! ¡Las cajas! Ok. ¿Aló, mamá? Tengo miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que podría funcionar Si conecto correctamente Lo que sea esto No me han matado Pero lo voy a guardar Gústele a quien le guste Y ahora Sí, sí, sí Ya me sé esto de memoria, señor ¿Qué cree? ¿Que mi carrera de Resident Evil no me ha servido o qué? Vamos a terminar esta con esta Vamos a dejarla acá Y esta la vamos a guardar Se supone que en la demo acá aparecía uno de esos cabezones Pero ya no Bueno, lo de las hierbas que ya todos lo conocemos en la vida No veo una pelota Más supervivientes Tenemos que mover ese tren Hola, tú guapo Ah, no está Se supone O bueno, se supone no G tiene una habilidad que es la de escamparlos O sea, como evadirlos Así Así Super cool Entonces Como estamos hablando de Resident Evil Necesito mi mira Necesito mi mira Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jórate. Tengo que apagar esto. Pueden esplazar. Rápido a mí. No. ¡Ay! Eso ya me lo he hecho. Ya lo he hecho. ¡Ale, guapos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ya se le va a estar. Porque... Porque se me ocurrió la magnífica idea de ponerlo. Es difícil. Y según lo que escuché... Y lo que leí... Dijo en qué... ¿Qué? Esta no es Antónico Capilata, tatatatatatá. La combinación... Ah, 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 cualquier. Este es el de... El de los ojos, no sé si se llama. Pero bueno, se tuvo que no ser a la misma. Y aparte, no me acuerdo cómo es. ¡Ay, fiesta! ¡Ah! 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 ¿Sale, Charly? ¿Cómo estás? ¿Por qué es el problema de matar a Charly? ¡Ay, no, güey! ¿Por qué no tengo la mira? ¡Dumbidos! Ay, ya había uno... Y acá había otro, pero ya no es otro. Hola, buenas tardes. ¡Tiene! Pues, la hagamos. Escopeta. ¡Hola! Son nuestros chantafrases. Aquí tenéis el excitado que en 1974 reventó el estado de Raúl. ¡Nosotros! ¡Chao! Después, volveré por esa casa. ¡Corre, Chip! ¡Corre! ¿Cómo se iba a ir mañana? Estoy, aguantando el otro Willie. ¡Hola, tú! Estas deben de ser las oficinas del metro Nada Aquí había un bicho y en los últimos días se están poniendo la escupeta, el límite y todo el ambiente, la cadena Se supone que acá se te va a caer Ah, ok, ya está Venga, entre, entre Aquí sí tiene huevos, gilipollas Corre, 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 corre ¡No! 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 ¡Otos caníbales! Acaba de penetrar nuestra barrera ...y que el nacerán El volumen... ...y que la abuelo se aplica un chico y de cierre ¡Adiós, portico! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay cabrón! ¡Quítate! ¡No vas! Entonces eran 9, 3, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mira. Esa es la mira. ¿Cómo que no tengo espacio? ¿Cómo que no tengo espacio? Uy, chao. Adiós gilipollas. Que te den, cabrón. Corre, 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 ya. ¿Qué es esto acá? ¿Ya? Ya. 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 ¿Qué pasa? Ah, y antes ahí había un costado. Ahí, si no estamos volviendo a comer, vengan Sí, voy a volver a grabar Y Claro, sé que Vamos a tirar luz Jorge ¿Hay alguien aquí? Hola, buenas tardes Ay, me toca con una llave especial Jorge Hola ¿VCS? Sí Cuidado No me mires así, ¿vale? No estoy infectado Te vamos a curar No, 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 espera ¿Qué has hecho? Estaba infectado Podría haber estado infectado Los Stars son así de blandos No me extraña que hayan muerto casi todos ¿Qué pasa contigo, VCS? ¿Y matando a los tuyos? Iba a transformarse ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? ¿Y este quién coño es? ¿Qué es? Es alguien como tú entorpeciendo la operación ¿Este quién coño es? Pero bueno Ok Yo solo estoy pensando que esto va a ser un mierdero cuando tenga que volver a estar Ay no Buena tarde Usted está justo muerto, ¿cierto? Sí Notiario Nota Pese Que mi cuerpo no se vuelva a levantar Después de apretar el gatillo Sí, yo también espero lo mismo Quédese quieto Adiós Pobre hombre Por acá, por acá, por acá Ay marica, no No ¿Los puedo esquivar? No Señora, no me jodan Ay no ¿Pero por qué tantos muertos? Pues bueno, es lógico Seguro es lo más estúpido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pacto jefe de subestación Ok ¿Qué es esto tan feo? No Me está aquí?